Música Yo empecé desde que tenía 18 años, mi mamá ya tenía desde que fin de inicio Ella entró y yo me casé muy chica, me casé a los 16 años Y pues en ese tiempo pues casi no hicimos nada, dos años casi mi esposo trabajaba de gobierno Y pues no, después él se retiró y pues empezamos Y yo le dije que quería entrar a Finca, algo que estaba mi mamá Y me metí, bueno hasta cumplí los 18 años porque no salió Y si empecé con dos mil pesos, era que compramos una máquina de dos platos Para producir orgán, eso es a lo que nos dedicamos Y ahí pues empezamos a trabajar, al otro crédito compramos materia prima Lo que salía, pues poca, porque pues de hecho ve que inicia uno con dos mil pesos y quinientos Y después fueron cinco, ya con nuestra materia prima Y donde trabajamos era de cartón, lámina de cartón No era ni de asbestos de nada, o sea era de cartón, era tierra Y es un producto comestible, o sea de hecho teníamos que poner un lugar limpio Y ya después cuando me echaban a dar un poco más de crédito, ya eran lo que 10 o 12 mil Compramos, empezamos a comprar poco a poco el material Lo que menos se descomponía, la valenda, varillas Hasta el último, el último crédito fue cuando compramos el cemento y la cara Y ya, este, con lo poco que iba saliendo de las ganancias Construimos un tachillo de créditos que nunca nos presta O nos da, y la confianza que nos tienen Porque si son créditos fuertes En donde no nos están pidiendo ni avales, ni nada O sea, lo único que nos avala es nuestro negocio Es nuestra propia, ahora sí que, garantía es, este, pues nosotras bien Yo tengo Joaquina Ortiz Poso, soy soy artesalera del pueblo, ¿no? Yo, este, le ayudo a mi mamá como la suficienta que va a notar No, porque mi nombre es Antonia García María Yo estoy en el grupo de fintas porque ella me invitó Yo vendo ropa Ropa, zapatos, lo que se puede, ¿no? Cuba Soy Ana Contreras, soy, este, la de vigilancia Yo conocí el grupo por mi cuñada Vendo picadas, quesadillas, cafés, lo que me piden Vendo carnitas, ¿eh? Vendo taquitos por kilo, por taco Y desde el préstamo de finca yo empecé Voy a hacer ocho años, ahí donde estoy vendiendo Ya tengo tiempo, ¿eh? Y este, pues a mí me ha servido de mucho el préstamo Ha sido una ayuda para mí Y hasta un carrito me he comprado también Le he echado ganas, ¿eh? Tranquilos Y este, aquí tengo luego un chacarrito Si gustan, también hay algo de periódica Para que se vayan a echar un taquito y prueben las carnitas Ya empiezo de ocho y media, ya están las carnitas Ya empiezo a llegar la gente que me quiere comer Y ya están los días y no las pasas Y en la pura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!